La primera de las recetas es la receta dulce de cada mañana, así que la tenemos, Avalu, para nuestras palmeritas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy un poco mejor, ¿viste? Recuperé la voz. Recuperé, el fin de semana estuviste descansando. Re, no hice nada. Bien, me gusta. Igual, estuvo lindo, ¿viste? Un día otoñal hermosísimo. Vamos a hacer unas palmeritas, que como hablamos, siempre se puede hacer dulces saladas de lo que sea, pero lo que yo te quiero mostrar hoy es esta masa. Tiene solo dos ingredientes. Me gusta. Es polémica, pero es riquísima. Es como una masa parecida, el rojel también se puede hacer con esta preparación, porque es hojaldrada, ¿viste? Que es una torta que lleva hojaldre. Y tenemos partes iguales de harina, cuatro ceros y crema de leche. Crema de leche, una crema de leche doble, mejor para que se quede más espesa. Bien, la espesa, la que está bien rígida. Porque por lo general esta masa se hace con yemas de huevo, pero también te decía, le sobran las claras, que como las guardan, cuánto tiempo duran, que no puedo hacer merengue, que lo que sea. O sea, con esta receta es esto nada más. Partes iguales de harina, cuatro ceros y de una buena crema de leche. Bien. Sí. Ponemos acá, vamos a poner toda la crema. Ahí está. Acá que tenemos, ¿250 y 250, Barbie? 200. 200 y 200, bien. Es bastante igual, 200. Parece poco, pero... Y lo que vamos a hacer es, obviamente podés usar las manos también, formar nuestra base, nuestra masa. No tiene azúcar, no tiene nada, porque le vamos a poner entre capa y capa una buena empaste de manteca y azúcar. Por eso no tiene nada acá. Bien. No necesita, después vamos a tener bastante. Ven que están como doraditas. Y quedan buenísimas. Y quedan buenísimas. Lo único que hay acá por ahí, lo que te va a llevar tiempo, es ir como amasando capa por capa. ¿Por qué? Porque esto es así. Nosotros vamos a hacer una masa, la vamos a estirar finita y las vamos a ir encimando para que me quede ese hojaldre que ven ahí. Fíjense que son como capitas. Sí. Capitas crocantes. Entonces lo que vamos a hacer es separar en diferentes bollitos del tamaño parecido, estirar sobre la mesada y vamos a ir encimando y pintando con manteca derretida y azúcar. Va, manteca amará más pomada para que nos quede como más potente. Si es derretida, como que se va a perder. Entonces le vamos a poner bastante. Che, me gusta mucho la masa, porque es recontra simple, ¿eh? Recontra simple. Mirá lo fácil que le tra... De harina 400 y de crema, mirá. Y lo trabajás re fácil, no se pone dura, no necesita ningún líquido ni nada. Es la humedad de la crema y harina y nada más. Ya lo tenés, ya tomó, sí. Ahora te voy a mostrar bien cómo queda. Vale. Ya. Ya está la masa. Ahí está. ¿Ven? Re contramil fácil. Súper fácil, ¿eh? Súper fácil. Che, Balu, vos vas a hacer palmeritas, pero tirame ideas para esta masa. Si alguien la quiere hacer en casa y dice... Un rogel. Resuelve una masa rápida. Sí. Cortás pedacitos, estirás... Los discos del rogel. Sí, lo horneás, lo horneás, te sale un rogel. Bien. Alfajores, Santa Fecinox. Bien. Podemos hacer, estiramos, pinchamos, dulce de leche. También hay unos que tienen como un tipo de merengue por adentro. ¿Qué más? Bueno. Una basecita como de una tarta o algo. Sí, el midojas, también me dice que tiene como chocolate por arriba. Bien. Sí, si vos querés encimar y encimar triángulos o para hacer como los tenguitos rellenos con un salmoncito. Ah, claro. A esto lo podés llevar a un saladito si le pones alguna especia o algo. También, recontra una semilla y podés hacer unos hojandres rellenos con lo que quieras. Me gusta. Los que podés unir con el tenedor y hacer como empanaditas. Sí. Así que es un sinfín lo que vamos a hacer con esta masa. Está buenísima. Y es muy fácil. Dos partes iguales, crema de leche y harina 4-0, sin leudante ni nada. Bueno, vamos a siempre poner un poco de harina en la mesada. Y vamos a separar estos, más o menos yo mido con los dedos. Pongo ahí, pongo tres dedos, corto, para no estar pesando. Porque igual vamos a estirarla y después vamos a ir cortando los excedentes. A ver, ahí. Y vamos a ir estirando. Y después de estirar toda la masa, obviamente, hacemos las formitas de palmeritas. Pero de última podemos hacer algunas otras formitas para que queden diferentes. ¿Sabés que yo me volví adicta en TikTok o en cualquier red? Sí. Que te aparecen los videos de cuando van al horno y ponen una cámara. Y lo aceleran. Sí. Y vas viendo cómo se inflan. Sí, está buenísimo. Es adictivo. Y una vez que vos empezás a ver esos videos, te empiezan a aparecer. Y el algoritmo te lo estira todo después, claro. No, es terrible. Y te pasás horas mirando esas cosas. O cuando sube la torta, baja la torta. Sube. ¿Verdad? Acá. Los muffins. Sí, no se crean que es tan rápido tampoco. Pero bueno, vamos a ir dándole una forma como más rectangular. Para después poder enrollar bien. Yo voy a hacer una chiquita para que lo vean. Ahí va. Pero también va a depender del tamaño que quieras. Fíjate que yo te conté que en Navidad mi mamá hacía unas palmeritas chiquititas con un huevito de codorniz. Sí. Me volvés loca, pero bueno, a ella le gusta hacerlo así. Pero acá sí, por ahí, un poquito más grande sería un huevo. Un huevo pollo entero. ¿Entendés? Es como que... Y es un plato espectacular. A mí me encanta. Yo tengo un tío, que se llama José, que es un capo, que cocina y los hace. Y cuando los hace le gusta que le queden perfectos el huevo pollo. Entonces los que salen mal, al bucho. Hay que comer, claro. Entonces le queda el colesterol, pero por las nubes. Y se siente mal cuando llega. Le digo, sí, gordi, dale vuelta. ¿Vos sabés que Puri hace que no, nuestra licenciada de noticia? No, un horror. Huevo ya no es, pero huevo no es colesterol. Ah, no, pero te comés cinco mientras cocinás. Ah, ya le digo. Guau. Toda la vida nos dijeron eso. Eso. Pero ya no, ya no. O sea que el tío José puede comer diez huevos. A ver, si no tiene ningún problema renal. No, creo que no. Pero si no, el tema es que la grasa, esa que tiene la yema, si vos estás excedido de peso, estás en un plan para bajar, ahí tenemos que disminuir por la grasa. Pero no porque el colesterol que contiene el huevo sea malo. No. Mirá. Se puede comer huevo. Vamos con el huevo. Está bueno por el tío. Te voy a decir, ahora lo voy a mandar. Sí, 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 que coma tranquilo. No sé, la última Navidad fue terrible. No sé lo que le pasó. Hizo toda la bandeja. La mujer apurada, Mechi, agarró la bandeja, salió corriendo en el ascensor. No. Explotó la fuente. Todo, 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 todo a la basura. Limpiar todo eso. Fue una Navidad media tensa. Sí, sí, no había rara. Pero porque todos esperábamos eso. Una Navidad de pedir pizza. Vos sabés que acá, yo soy fan de los huevos duros. Si hay huevos duros me tengo que comer dos, tres, cuatro, cinco, así. Y también tenía ese temor. Y Puri me dijo, no, no, tranquilo que no, con el colesterol no pasa nada. Obviamente si tenés alguno problemita con el peso, like me, tenés que moderarte. No, pero el huevo es, a mí me encanta. Es riquísimo. Es un alimento completo. Y para los niños, ¿todo bien? Todo bien. Yo le hago un montón a mi hijo. Es un alimento completo, nutritivo, transportable. O sea, tenés todo en el huevo. Colación, todo lo podés conseguir en el huevo. Hay una carterita. Un huevo. Un huevo. Un huevo para la oficina. Claro. Sí, antes las galletitas, te llevás huevo y... Qué bueno. Bueno, en un ratito estaba Puri, ¿eh? Vamos a hablar de alimentos que hacen bien para el cerebro, Puri. Sí, para la memoria, para el estado cognitivo, para mejorar. Y para no perder la memoria, ¿no? En un ratito hablamos de eso con Puri, ¿eh? Bueno, seguimos con palmeritas, entonces. Seguimos. Pantalita con la masa muy simple. Crema y harina. Y si te cansaste de hacer crema y harina, ¿qué le podés poner también? Un poco de cacao. Ah, bien. Si te haces un rojel de chocolate, para hacerlo diferente. Y queda buenísimo también. Te queda bien oscurito. Ya vas como cambiando una receta que la gente piensa que es una nueva, pero en verdad es una papa. Le haces agregaditos. Claro, le haces agregaditos por si te cansás. Viste que la gente ya llega a un punto en que haces siempre el mismo rojel. Tal cual. Aburre. Bueno, vamos a ir encimando. Igual ya Gonza tiene una por ahí. Pero la idea es que te quede más o menos del mismo tamaño. Y después le vamos a cortar los excedentes, no pasa nada y se vuelven a usar. O mismo, el excedente que te sobra, te hacés como unas trencitas. Y te quedan como unos palitos, ¿viste? Para no seguir amasando. Riquísimo. Riquísimos. Esos son los trucos de las panaderías, ¿viste? Que de repente salen uno... Este es raro, este cuernito, ¿dónde salió? Bueno, es lo que sobraba, le pusieron jamón y qué. Yo siempre quise saber si en la panadería hay... Y nunca me lo contestaron. ¿Hay una factura que se haga con lo que queda de otras facturas? Sí hay. Sí hay. ¿Cuál? ¿Cuál? La tortita negra. No sé. No, bueno, un bubín de pan puedes hacer con esas cosas. La tortita negra, dicen. ¿Qué? La tortita negra. No sé, para mí la tortita negra es una más específica con azúcar. No sé. Pero igual, aunque la gente no lo quiere... La panadería está muy bien pensada. Te saco los merengues por un lado, te saco el coso por el otro. Los apaguitos de maicena, que son tan amarillo, tienen solo yemas. Entonces después te hago unos merenguitos con los derechos, con los que me aseguró. Con la clara. Dicen que el napolitano se llama. Ah, ok. Ahora lo vamos a googlear y lo vamos a poner en pantalla y vamos a ir derribando mitos. Sí. ¿Tenemos un pincelito? Nos vamos a ir pintando y azucarando por arriba. Ponerle bastante. O sea, la manteca para mí es fundamental acá. Fundamentality. Fundamentality. Y que esté así pomada para que tenga un poco de cuerpo y se quede. Bien. Si yo la voy a poner muy derretida, tipo líquido, no va a agarrar tanto. Igual es lo que voy a hacer yo. Voy con la mano. ¿Vas con la mano? Bien, perfecto. Vamos ahí. Obviamente las manos limpias, me saqué los anillos. Después los pierden, no sé dónde están. Ahí va. Le vamos a tirar un poco de azúcar. Ajá. Bastante también. Bueno, hay gente que va a hacerte con azúcar rubia para que te quede como más oscuritas. Ahí está. Ponemos otro arriba. Si tenés la máquina de pastas, que no sé si es marca, la que todos conocemos. Sí, sí, pero es marca amiga. La tenemos aquí a Pastalinda. Ah, a Pastalinda te sale y haces un rollo enorme y vas cortando triángulos. Muy bueno. Te queda espectacular. Yo no la uso nunca. Le debería usar la masa a la Pastalinda. Es un caño. Es lo más. Es un invento argentino. ¿En serio? Sí. Me encanta. Mirá, ahí está el budín napolitano. Es ese. ¿Ese es el rejunte? Acá algunos dicen que no, pero se armó polémica. Me gusta, me gusta. Me bate. Dice Busquiaso que ese no es. Ese no. Si dice que no, yo desconfiaría. Si tenés la posta, contanos. Ahí viene Busquiaso. Ahí está. Ese no es. ¿Cómo es? Es un cuadradito que tiene un montón de granas de colores. No, no, ese no es. Bueno, tranquilízate. Te perjudicás vos. Te perjudicás. No, pará. Se hace con todo lo recauchutado de facturas. Se le pone cacao para unificar color. La masa. La masa es un mix de todas las que quedan. La de membrillo, la de dulce de leche. Claro, no, no está cocido. Crudo. Crudo. Perfecto. Se hace como, se mezcla todo. Se le pone cacao. Se deja marrón. Después se le espatula con dulce de leche para disimular todos los patos que tiene la suprapactura. Y se le ponen granas de colores arriba. Es como un bizcochuelo así cuadrado con granas de colores. Mañana una docena de esas. Napolitano. Napolitano. ¿Cómo se llama? Sí. Los domingos está siempre. Oso, es tu labor. Mañana una docena de eso. Acá seguimos haciendo palmeritas. Sí. Yo estaba acá haciendo palmeritas. Pará, igual no sé cuáles. Lo voy a buscar. A ver. Ah, mirá. Acércame el teléfono. Acércame el teléfono. No importa, acércame el teléfono. Este es el napolitano, dice el teléfono de Lujareste. El teléfono de Lujareste. El teléfono es muy popular en Argentina o sí. Por ahí en vez de granas cada uno le pone lo que quiere. Es bien de barrio, chicos. Yo le vería acá como con coco rallado por afuera. Claro. Como más coco rallado. Qué lindo lío, cómo me gusta. Qué lindo lío se armó. Bueno, seguimos con las palmeritas. Continuamos a bingo. Que aparte de todo esto, tenemos enfrente nuestros primos de la tarde. Están con los preparativos porque cumplen un año hoy. Sí, lo vi ahí. Así hay un fiestón preparado para arriba de la tarde. No se lo pierdan en la escuela de cocina. No sé si estamos invitados. A mí no me llegó. Sí, creo que sí. Pero después las doce. Al brindis. Bueno, le estoy poniendo manteca. Le pongo más azúcar. Y así como está, yo le pondría, ponele seis capas. Ponele una cosa así. Me voy al frío. ¿Por qué? Porque quiero que la manteca se ponga bien fría para cortarlas y que me queden bien lindos. Obviamente que te podés cortar el excedente ahora. Lo vamos a hacer, mirá. Sí, dale. Ponele que yo le corto así. ¿Te puede hacer una pregunta extraña? Dime sí. ¿De qué cuadro sos? No, pará, no, no. No, no, no. Escuchá, vos dijiste, recién mencionaste la pasta linda. Sí. Y yo veo una masa tan, tan versátil, tan, que digo, ¿qué pasa si la estirás en la pasta linda y la mandás al agua caliente? Esto puede ser un... Para mí no tendría mucho sabor. Un papardel. Porque no tiene sal. Pero si le agregaras sal. Podríamos probar. No sé, Guille me da más confianza para estas cosas. Uy, está. Yo no me quiero animar, pero... Puede ir, puede ir, puede ir, puede ir. Hay que salar el agua. Hay que salar el agua. ¿Salás el agua? Bueno, tranquilo. Agustina. Agustina, que es la purista de las pastas, va a decir, no. Bueno. Bueno. Yo te voy a dejar... Elijo creer. Te voy a dejar este napolitano que acabamos de inventar, pero con todo lo que te sobra. Si no querés volver a estirar, te haces así, unos como palitos dulces. Perfecto. Que le puedo poner un poquito de queso arriba cuando los horneás. También. Y queda una hierba. Lo pones así y te haces como también unos palitos. Para no estar todo el tiempo estirando, estirando, estirando. Y ahí va. Bueno, así esta masa se va a la heladera. Correcto. Y viene asá. Y viene ya más estirada. Ahí está. Chiqui, chiqui. Se va a la heladera y viene reposada y estirada. Y viene así. Y fría. Que es lo más importante. Que esté fría para que podamos trabajar esa manteca fría y no todo derretida. Que se te empiecen como a aplastar las palitas. Guardálo porque vamos a hacer fideos a ver cómo sale. Mirá. Mirá cómo vino la masa de la heladera. Ya vino estirada. ¿Entendés? Ves que acá se ven ahí todas las capitas. Claro, estos son los pliegues que les fuiste haciendo. Claro. Encimando con manteca y azúcar. Lo que yo voy a hacer es estirarla un poco más. Ahí está. Y también lo que voy a hacer con esto es fijarme de qué lado voy a enrollar para poder darle el tamaño que quiera. O sea, depende qué están. Ahí está. Fijate que voy trabajando los músculos. Y lo que hacemos es marcar un centro y enrollar de los dos lados. Porque me queden las dos orejitas parejas. A ver, vamos a poner así. Voy a enrollar. Yo puedo enrollar de acá para allá o de acá para allá. Bien. ¿Entendés? Como yo quiero que me quede más grande, la voy a enrollar hacia el centro. Ok. Voy a marcar más o menos por ahí. Ahí va. Un centro. Voy a poner un poco más de manteca. Por si hacía un poquito de falta. Y voy a enrollar de un lado y del otro. Si ves que ese día hace mucho calor o si ves que, no sé, acá hay muchas luces o lo que sea, enrolla y vuelve a llevar el frío. Porque por ahí, entre que la trabajas, la trabajas, la manteca se empieza a derretir de vuelta. Se te ablanda toda la masa. Se te ablanda toda la masa. Pero esta está re fría. La estamos haciendo bastante rápido. Entonces no hace falta y hoy no hace calor. Por ahí acá un poco sí, pero... Ahí está. Y ahora sí enrollamos. Hasta el medio. Y voy como presionando. Acá no pasa nada porque va a quedar por adentro. Y vamos haciendo como la forma de las orejitas de la palmerita. Ajá. Ahí va. Hasta el centro. Y voy con el otro lado. Ahí está. Se me pegue bien con la manteca de abajo. Y obviamente cuando van a la placa por arriba, también lleva manteca y azúcar. Bien. Es como un repetitivo siempre manteca y azúcar. Manteca y azúcar. Ahí. Lo voy a poner un poco acá para pegarlo más. Que no se me despegue ahí. Si podés, ahora sí, el rollo puede ir un rato a la heladera para que se me pegue bien. Bien. Y cortamos las puntas. Y empezamos a cortar las palmeritas. Sacar así, así. Yo las voy a cortar un poco más gorditas porque las voy a aplastar. Ah, ok. Para que me queden todavía más grandes. Yo a esto le pondría un poquito de manteca. Le pongo, si querés, mientras vos cortás. Y las voy cortando así. Y cuando las pongo sobre la placa, aplasto un poco. Para que me queden como más grandecitas. Vamos a poner así. Cortamos todos. Ahí va. Y ponemos manteca, azúcar por arriba y se va a un horno fuerte. Shock. Un horno. Claro. ¿Por qué? Porque es un hojaldre. Porque queremos que se queme, se dore el azúcar por arriba. Acá. Ven que se ven como muy preciosas. Yo en un momento las daba vuelta en el horno. Vos me di cuenta que era medio al Pepe. Y las dejás. Y las dejo, sí. Las dejo hacerse tranquilas. Las vamos a separar porque también la manteca va a ser como que se patinen un poco y se agranden. ¿Crecen un cachito? Sí, crecen. Como que se patinan. Claro. Entonces es como que se... Ahí va. Ponemos así. Y ahora voy a hacer algo muy del interior para mí. Porque yo acá en Buenos Aires no lo veo mucho. Que es el alfajorcito de palmerita. Mirá. Es como que lleva dulce leche en el medio, un poquito de coco. ¿Viste que el interior todo lo decoran con coco? Sí. Y queda buenísimo porque te queda como crocante. Vamos a poner azúcar por arriba. Chiqui, chiqui. Y se va al horno. Horno 180. Yo creo que en 10, 15 minutos están. El horno ya está siempre precalentado. Claro. Siempre el horno. Cuando voy a meter una preparación de pastelería, tiene que estar en la temperatura correcta a la que se va a cocinar. Porque si no, ese tiempo voy a perder todo lo que logré. Ya sea aire, crocante, lo que sea. Lo voy a perder. Bueno. Vamos a poner así. Salen así del horno, obviamente para rellenar. Tienen que estar frías. Pero salen así de preciosas. ¿Ven? Yo, ves, es como que esta de los lados. Yo antes la giraba, porque te das cuenta que estas estuvieron para abajo. Claro. ¿Ves? Pero la verdad que quedan bien así igual. A ver, un montón de calidad. ¿Están buenas o no? Yo mientras voy rellenando así, mirá. Y ahora se va. Ahí está, mirá. ¿Qué hago con eso? La masita. Ah, mirá. ¿Hiciste la pasta? La pasta. Ahora la pruebo, porque hoy estoy probón. Pero solo, solo debe ser bastante fiero. O sea, poné la salsa de tomate que hizo Guille. Otra cosa que también se puede hacer es bañar la mitad en chocolate. ¿Viste? Para hacer una variante, mojas la mitad en chocolate derretido y quedan buenísimas. Claro. ¿Te desvirtuó la receta, Balú? Sí. ¿Y? Y ahora vamos a ver qué pasa con esa masa. Porque puede fallar. Hicimos unas pastas. Sin la manteca y sin el azúcar. ¿Sola, masa? Claro, sola. ¿Sola? 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 ¿Qué sentís? Igual la crema es un toque salada. Es doble crema. Ah, a ver. Te puse sal, ¿eh? Ah, bueno. Está muy bien. Como una spritz, ¿no? Como el bulash. Como el bulash. Zafa, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? O sea, que la masa sirve para eso también. Chicos, solo crema de harina. Y la crema tiene grasa. Tampoco es agua y harina. Si le agregamos un poquito de sal a la masa, mira. Sí, no, está muy bien. Está bien, ¿eh? Nos van a echar. Bueno, yo te voy a hacer... Si no, para, yo te hago una palmerita, viejo. No me distraigan. Tenemos acá estas rellenas. Como decía recién, se pueden bañar en chocolate también. Y estas así también quedan muy preciosas. Voy a invertir eso después. Se queda ahí. Vamos a decorar el plato. Después me retan. Ahí. Estos alfajorcitos son una bomba. Son una bomba. Quedan buenísimas. Pastelera también. Una pastelera en el medio. Vos sabés que como esta bandeja de palmeritas va al control, hay gente llegando al control de otros programas. Se corrió la bola tan rápido. Claro. Claro, es un descontrol. Está muy bien. Ahí está. Bueno, así que hagan esta receta que es más fácil. Creo que no hay receta más fácil. Muy buena. Esta que hicimos recién. Queda riquísima. Se puede variar, pero de la manera que quiera. Rellenar dulce, salado, todo lo que quieran. Así que háganla. Háganla esta receta. Facilísima la masa. Mitad de crema. Una crema espesa. Una crema potente. Y mitad de harina cuatro ceros. Sí, eso es todo. Nada más. La estirás y quedó espectacular. ¿La posteás? Sí, la reposteo. Ahora hacemos unas lindas fotos. Arroba Baluramallo. Arroba Baluramallo. Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias.